Distintos cantones, barrios y colonias de los municipios de Santa Cruz, Sanalquito y Santa María, Ostuma fueron los puntos donde las autoridades dirigieron sus esfuerzos con el fin de capturar a varios pandilleros que operaban en dichas zonas. Operativo que tenemos de complejo, de investigación, de la División Central de Investigaciones contra 14 sujetos pertenecientes a la pandilla 18 de la tendencia sureña y hemos realizado estas aprehensiones en los municipios de Santa María, Ostuma, Cantón Concepción también, Santa Cruz, Sanalquito y en el municipio de Cojutepec, de aquí de Cuscatlán. A los detenidos se les acusa de haber cometido varios homicidios, entre los cuales están un cuádruple asesinato perpetrado por pandilleros en la zona, en las cercanías de una cancha de fútbol. Se nos han girado por parte de la Unidad Especializada de Antipandillas y Homicidios de San Salvador una cantidad de 14 órdenes administrativas por los delitos de homicidio agravado, homicidio imperfecto, atentado agravado y agrupaciones ilícitas. Acá de un hecho delictivo que se cometió el 13 de octubre del 2015 en el Cantón Concepción se cometió un cuádruple homicidio contra un grupo de personas que venían de una cancha de fútbol. El operativo dejó además la captura de palabreros que dirigían a dos estructuras criminales que operaban en la zona, además de realizar cuatro intimaciones. Tenemos creo que son como dos los que llevamos dentro de esta estructura. Para las autoridades este tipo de operaciones es un llamado a la población para denunciar a los delincuentes y además de enviar un mensaje a los pandilleros que la justicia llegará a ellos. A la ciudadanía pues la colaboración en el sentido de proporcionar algunos indicios, la colaboración y la ayuda a las autoridades que estamos en la mayor disponibilidad de poderles hacer justicia a los hechos que se den. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mijíbal.